Pendulos varillas de radiestesia Colombia en vivos a nivel nacional Colombia Whatsapp 304-302-5847 porque la verdadera huaquería está en aprender y conocer todos los secretos del huaquero Moderno Colombia Paseaba por esta calle del corregimiento Juana Sánchez del municipio de Atillo de Loba Y justo enfrente de la parroquia, según los habitantes de la región Observó que algo brillaba en el suelo y al escarbar un poco, halló una veta de oro Siguieron profundizando y cada día entre más se buscaba, la mina se iba dando cada día más Entonces de esa manera fue que se encontró, se hizo ese hallaco en esta parte del frente del templo Las campanas de la iglesia sonaron como si ya hubiese llegado el Papa Francisco Pues dicen en el municipio que encontrar este preciado metal es un milagro Podría ser un milagro por la venida del Papa aquí a Colombia Otros por el contrario temen que con el oro también lleguen los problemas a este tranquilo pueblo Está maldito, ese oro, eso no es maldición de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!